Aquellas mujeres guapas, y déjame decir una cosa, las mujeres más guapas no son ni las flaquitas, ni las gorditas, ni las chichonas, ni las culonas, ni las de pelo negro, ni las de... No, 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 no. Las mujeres más bonitas son las mujeres sonideras. Vamos a bailar esa cumbia que va dedicada a las mujeres más guapas del mundo, o sea, las mujeres sonideras, así se llama, baila mujer sonidera. ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué sabor? ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Más guapas! Y desde fuera de los años, la mujer sonidera, soy Sopi, suquillos, papis, R-A-7, estuva, qué, 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 qué sabor! ¡Que sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cum, cum, cum! ¡Sabroso! ¡Escúchala! ¡Que sabor! ¡Que sabor! ¡Salsa! ¡Pero bailar consigo! ¡Sabroso! ¡Escúchala! ¡Vivo y sabor! ¡Etre besos riman y luego la gana que te quiere, que te estima! ¡Vivo y sabor! ¡El bambú bonito con los biquichunis! ¡El teatro roli! ¡El uchi santaní! ¡La guasomanía! ¡Y cuando te pico las arrojas en tu gato! ¡Siempre! ¡Pero bambú salader! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Sabroso! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Sabroso! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ya veníamos en el día de empezar! ¡Cabá, con la mano nos reportamos! ¡Vamos a más Sánchez! ¡Lacen huevo de gorra, chunquibito al cigarrillo! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Familia Sánchez! ¡Está familia esta madera! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¿Cómo nos ha ido? ¡Con cum, 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 cum! ¡Ya veníamos en el día deFamira, pujo, cum. ¡Han llegó San轎i de Luf TV! ¡Y mi Tal, que crew nutriría! ¡Kicks! ¡Se han llevado la noche! ¡De nuevo viven! ¡Así! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡ eine타 Lindsey! ¡Y me busca Salliga dreams! ¡Y toda la banda de Familia! ¡Y te besas! Puro, mazo de avión Hace ruedas Sabroso Una batalla de Bacardi Una batalla de presidente Oye, vamos a todos los En el de la dieciséis La bandita Piojolano Pueblo Cris Ellova San Pupilo Vamos a todos Vamos a carista La salvota Echa perro Me vela La banda de Guamata Con pie Y como no baila mi compadre Carmel El barrio Mambo La famosa zona azul La vela y sin yuca Famoso Y dice Vale Sabrosa Sabrosa Come la baila Almita Y tome Juanala La bandera poderosa La espada Vives del mar Que, que, que Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que Sabor Sabroso Cumbia Y suena de masajes Y para los amigos Sabroso Cumbia Cumbia Llegó Llegó el famoso Charly Maldito Santo Anelos Contigo Dice Cumbia 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 Llegaron bandos De la Roma Famoso Ganso Pero muy famoso Mi gato Sabrosa El más poderoso Ya llegó el famoso Sonrix Cumbia 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 Y toda la perra vida Cumbia 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 Llegó el medio metro Dice No bailar contigo Llegó mi famoso Cumbia Cumbia Llegó mi famoso Y ahí llegó el famoso El más poderoso Dice Dice Cumbia Cumbia Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!